Revelan la foto del novio de Carolina Cruz, de quien se trata. En medio de una entrevista, la presentadora reveló que está saliendo con alguien. Hola. Bienvenidos. Varias fuentes afirman que ya se sabe quien es el nuevo amor de la presentadora. Carolina Cruz es una de las presentadoras más queridas por los colombianos, la también modelo, actualmente trabaja como presentadora de uno de los programas más vistos en el país, se trata del programa matutino transmitido por el canal Caracol, Día a Día. A mediados de este año, y luego de varios rumores, la celebridad confirmó su separación del actor Lincoln Palomeque, con quien tiene dos hijos, y sostuvo una relación durante aproximadamente 12 años. Luego de la confirmación de la separación en varias oportunidades, los seguidores de ambos personajes de la farándula, mencionaron la posibilidad de que existiera una tercera persona en medio de la relación, sin embargo, Carolina ha aclarado que no fue así y que detrás de su separación, nunca hubo una tercera persona. Recientemente, la presentadora le otorgó una entrevista a la periodista española Eva Rey. En medio de su programa Desnúdate con Eva, la comunicadora logró sacarle varios datos de su vida personal a Carolina, entre ellos, el hecho de que la presentadora actualmente está saliendo con alguien. La presentadora aclaró que por el momento no dirá su nombre, y que tampoco se lo presentará a sus hijos. Pese a que Carolina no reveló la identidad del personaje, sus seguidores y los programas de chismes, han intentado rumorar, e indagar para poder descifrar quién será el hombre con el que está saliendo Carolina. El programa de entretenimiento Lo sé todo, del Canal 1 filtró una fotografía en la que Carolina se encuentra en compañía de un hombre. El programa de chismes aseguró que este podría ser el nuevo amor de la modelo. Además, la revista Bea también publicó una fotografía, con este mismo personaje en otro evento, en donde se ven bastante cercanos. Tras la publicación del programa, las reacciones no se hicieron esperar, y varios internautas opinaron acerca del hombre y del hecho de que Carolina se dé una nueva oportunidad en temas del amor. Se parece a Lincoln, se ve mucho más joven que ella, va por la plata, más bella con el papá de los hijos, siempre tiene novios muy guapos, si es verdad, muy bueno por ella, estos son algunos de los comentarios que más se destacan en dicha publicación. Es importante aclarar que esto es un rumor, y que Carolina no se ha pronunciado al respecto, y como bien lo dijo en la entrevista, aún no revelaría el nombre de la persona con la que se está conociendo, y tampoco ha confirmado si es el hombre con el que sale en dicha foto. Y tú, ¿qué opinas? ¿Será este su nuevo amor? Gracias por ver todo el vídeo. Suscríbete y continúa disfrutando nuestro contenido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!